Hola, hoy os vengo a traer una reseña muy cortita, espero que sea, de la última novela que me he leído, que además me recomendó Ana Clemades, muchas gracias, nos la recomendó a Félix J. Palma y a mí, Félix ya se la había leído y lo puso por Instagram que le gustó mucho y yo pues al poco me la compré y la he devorado, deciros que me ha causado un poco de resaca literaria por todo el tema que trata, llevo una semana sin poder leer nada, no me concentro, bueno aparte que he estado malita y bueno, este libro es Materia Oscura de Blake Crouch. Y quizá pueda deshacerme del ardor y resentimiento del camino no tomado, porque el camino no tomado no se trata solo de lo opuesto a lo que soy, son unas ramificaciones infinitas que representan todas las permutaciones de mi vida entre los extremos que nos separan. Esta novela de ciencia ficción es una historia muy directa con un lenguaje muy sencillo, muy visual cinematográfico que te atrapa. El autor tiene una manera de escribir de frases cortas, en serio, te atrapa muchísimo. No llega a serlo porque tiene muchas partes de pensamiento y de reflexión, pero hay momentos en los que literalmente parece un guión cinematográfico y eso hace este lenguaje tan ágil y directo, hace que te atrape muchísimo la historia. Pues de historia, ¿qué nos cuenta? Nos habla de la obsesión de un científico con las decisiones que ha tomado a lo largo de su vida y la pregunta que muchos de nosotros nos hemos hecho. Yo personalmente es un tema que me he planteado muchísimas veces, es un tema recurrente en mis pensamientos y es la pregunta de qué hubiese pasado si hubiese tomado otra decisión en un momento determinado de mi vida, si hubiese escogido otro camino. ¿Sería la misma persona que soy ahora? ¿Nuestros actos, nuestras experiencias son las consecuencias de que seamos de una manera determinada en nuestra vida? ¿Esas experiencias es lo que moldea nuestra personalidad y nuestra forma de ser? ¿O hay otros factores que no determinan cómo somos en realidad? Da igual por los caminos que nos vayamos, ¿seríamos la misma persona siempre? Me parece un tema muy interesante y que esta novela trata desde muchas perspectivas y además hay algo que hace el autor que al final lo cuenta que se documentó mucho con físicos y demás y es que plantea el tema de los mundos múltiples y la mecánica cuántica de una manera tan sencilla y plausible que realmente, aunque sabes que es una historia de ciencia ficción, no deja de estar en un marco de más de una, podría ser llevada a una adaptación cinematográfica y ser una película de acción. Como que todo lo que nos cuenta, todas las situaciones, todo el engranaje está también creado y cerrado que podría ser perfectamente posible. Y eso es lo que a mí me asusta un montón porque durante este proceso de lo que pasa pues se ven mundos múltiples, diferentes realidades del mundo que nosotros conocemos y hay escenarios realmente desoladores que a lo mejor no están pasando ahora pero pueden llegar a pasar y da mucho miedito. Bueno, pues eso, la recomiendo muchísimo. Aparte de tener reflexiones muy interesantes, es una novela muy ágil, muy divertida. Hasta aquí mi reseña. Creo que he conseguido hacer una reseña corta. Me podéis dejar en los comentarios si habéis leído la novela, si os ha gustado. A mí me ha gustado muchísimo y voy a seguir leyendo cosas del escritor. Y si no la habéis leído, pues os recomiendo. Y me gustará saber si la llegáis a leer por mí, que también me lo dejéis en los comentarios. Un besito. Adiós.